Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo en Pulsión de Vida Psicología. Y hoy me gustaría que hablemos sobre cómo arruina tu salud mental el tratamiento de silencio en particular. Este tipo de manipulación y de maltrato, porque es una forma de hacerle daño a las personas, sí que puede ser mucho más dañino que algo más directo, más explícito, un ataque, una forma de perjudicarte más directa, que sea visible. A veces no tomamos real dimensión del dolor que puede significar en nuestra vida, en nuestro ser, como seres humanos, el silencio de un ser querido, de un supuesto ser querido, que corta la comunicación de repente, que no quiere hablar, que no quiere hablarte, pero después aparece de la nada y todo está bien. Creemos que se trata de algo así como bipolaridad o como que tiene un mal día, pero la realidad es que constantemente lo está haciendo y no le encontramos una explicación real a eso. Siempre queremos pensar bien de la gente y sobre todo de nuestros seres queridos o supuestos seres queridos, porque acá estamos hablando de relaciones que nosotros hemos llegado a considerar afectivas, amistades, familia y pareja, más particularmente. Obviamente el tratamiento de silencio te lo puede hacer un compañero de trabajo, te lo pueden hacer en el colegio tus compañeros y es doloroso igualmente porque se supone que hay una relación en algún punto, están ligados por ese contexto, por un objetivo en común, pero es mucho peor cuando te lo hace alguien que vos querés, cuando te lo hace alguien que vos sentís cariño, amor por esa persona y querés encontrarle una explicación que sea eso, que sea el hecho de que tiene un mal día. Es cierto que este tipo de manipulaciones está muy generalizada. No solamente los psicópatas y narcisistas hacen tratamiento de silencio, pero la conducta en sí del tratamiento de silencio es una manipulación porque lo estás haciendo para llamar la atención y para producir un daño en la otra persona. Estás haciéndolo a propósito. Es una conducta narcisista que ya está más ubicada en el área psicopática, o sea, es más psicopática que narcisista. A veces por castigar a una persona o por incluso venganza, muchos caen en esta estupidez de hacer el tratamiento de silencio, pero sépanlo que las personas narcisistas y psicópatas lo hacen constantemente como si de respirar se tratara. Hoy vamos a hablar acerca del apego. En resumidas cuentas, ya les dije que la teoría del apego es bastante compleja y porque está vinculada con estas cuestiones de relaciones con personas narcisistas y psicópatas. Vamos a hablar de la necesidad humana de reconocimiento, de conexión con los demás y cómo nos construimos como personas a raíz de ese encuentro con el otro. Me gustaría también hacer la aclaración que igualmente ya hice en otro vídeo sobre qué provoca tu silencio en la persona narcisista o psicópata. Que el contacto cero y el silencio que uno guarda para autoprotección, para no caer en la provocación de la persona narcisista o psicópata cuando no puedes hacer el contacto cero, por ejemplo, no es tratamiento de silencio. No lo es. Y no quiero que la gente siga pensando que llevar a cabo una estrategia de afrontamiento sea lo mismo que una manipulación porque siempre hay que tener en cuenta la intención que hay por detrás de eso. Además, reconocemos el tratamiento de silencio porque forma parte del tratamiento intermitente, forma parte de este juego de un día ser bueno, otro día ser malo. El tratamiento de silencio formaría parte de la devaluación dentro del ciclo. Vamos a hablar también del trauma por abandono o la herida por abandono, por la desaparición de alguien que se supone te quiere, uno espera un cuidado, ciertos cuidados y sobre estas cuestiones de negar a ser invisible al otro. Desde luego son actitudes que pueden doler mucho más que algo físico, que algo más directo, que un insulto, que un golpe. Como seres humanos somos seres gregarios. Siempre estamos buscando el contacto con las personas, siempre estamos buscando el contacto y conexión con el semejante, con otros seres humanos. Deseamos ese contacto, por eso deseamos tener pareja, deseamos tener amigos, deseamos llevarnos bien con nuestra familia. Y desde luego no hay que mezclar las cosas, no es lo mismo que dependencia, que sentir dependencia a alguien no es lo mismo que este deseo de tener buenas relaciones y relaciones sanas. Porque hay algunos que pueden decirle a una persona que le pone mal el hecho de que no consigue una persona de bien o alguien que no sea narcisista o psicópata. Ha tenido tantas relaciones con gente así que se siente muy mal y está como en esa búsqueda de encontrarse con otros empáticos y no lo consigue. Y pueden decirte tu problema es la dependencia, la dependencia emocional. Y las personas empáticas particularmente no somos dependientes emocionales. Nosotros queremos conectar con otras personas y queremos tener buenos vínculos. El tema es que a veces hay que aceptar que en ciertos contextos, en ciertos momentos, vamos a estar solos y nos cuesta estar solos también. Pero no necesariamente es dependencia emocional, así que hay que saber diferenciar esas cosas. Luego hay gente que sí tendrá problemas de dependencia emocional, pero bueno, habría que obviamente verlo con una persona que sepa sobre esos temas, que no esté vendiendo humo y tratando de hacerte que vos te sientas culpable como siempre pasa. Es decir, que esté en tu mente el deseo de tener buenos amigos, de tener una pareja que sea un compañero de vida, que sea una pareja de amor real, que haya conexión real. Llevarte bien con tu familia, que haya armonía. Es algo normal para la persona empática porque queremos conectar. Y hablando de esto de la dependencia, que como te digo, no es lo mismo que esto que te estaba diciendo. ¿Por qué? Porque cuando hay dependencia hay como una, como que se desdibujan los límites. Hay que siempre tener ese equilibrio entre lo que yo soy y lo que el otro es. Cosa que las personas narcisistas y psicópatas siempre están tratando de confundir. Siempre están tratando de confundir ese límite entre dónde terminas vos y dónde empieza el otro. Dónde termina tu responsabilidad y dónde empieza la responsabilidad de esa persona. Te dicen no es que yo sea malo, sino que vos me haces hacer esto. Vos tenés la culpa de todo lo que yo soy. Vos tenés la culpa de que yo haya tenido traumas en mi infancia. O sea, cosas así desdibujan esos límites y te hacen sentir que tomar la responsabilidad, como si fuera que pasas al otro lado de la cerca y tomas elementos de otra persona y te los haces propios. Una relación sana siempre va a estar basada en esa diferencia tajante entre yo soy yo, vos sos vos, estamos juntos, somos amigos, somos pareja, lo que sea, pero yo soy un individuo, vos sos un individuo, tus derechos, mis derechos. Pero con la persona narcisista o psicópata todo eso no existe. Somos cosas que se usan, que se descartan. No somos sujetos de derechos, no tenemos ningún derecho. En cambio ellos tienen todo el derecho del mundo a hacer lo que hacen. No somos seres sintientes, no les importa nuestro dolor, no les importan nuestros sentimientos. Ellos interactúan bajo una lógica utilitaria. Por eso es que todo esto se borra completamente. No tenemos derechos, no sentimos nada. Para ellos somos simplemente un objeto. Servimos para algo o no servimos. Luego, otro problema, desde luego, sacarte de este lugar de persona, de alguien que siente, de alguien que tiene el derecho a ser libre, a ser feliz, a vivir una vida digna, afecta tu salud mental de forma integral. Porque terminas interiorizando esta idea de que no vales nada, de que no sos nada, que no sos nadie, que no mereces amor, que no mereces nada. Otro de los problemas del tratamiento de silencio es el cortar la comunicación, la falta de comunicación. Una relación donde no hay comunicación, básicamente no se puede sostener. Y con ellos nunca jamás hay comunicación. No solamente porque la cortan, porque vos crees que estás hablando y estás interactuando, pero en realidad ellos están anotando mentalmente cuáles son tus debilidades, qué te gusta, qué no te gusta, para poder manipularte mejor, para poder dañarte mejor y tenerte ahí como una expendedora de combustible a través de tus reacciones emocionales. O si no, están en plena discusión donde están sacando combustible constantemente y están haciendo ensalada de palabras, usando falacias, todo lo que hemos hablado en el vídeo de la trampa de las palabras, por ejemplo. Siempre están cerrando la posibilidad de que haya una comunicación abierta. En una relación sana la comunicación abierta es primordial. El hecho de hablar abiertamente de lo que te pasa, de lo que te molesta, poder debatir sanamente, poder conversar las cosas, llegar a acuerdos. Así realmente es una relación de verdad, una relación sana de verdad. Siempre hay discusiones en cuestiones de debate porque nos estamos relacionando con otra persona que tiene sus propios intereses, que tiene sus deseos, sus metas. Y llegar a un acuerdo para poder complementar las dos vidas, los dos mundos, no es nada fácil en sí. En cambio con personas narcisistas lo que vamos a tener es el cambio de culpa constante, el hecho de que jamás van a reconocer nada de lo que hacen mal, el gaslighting, el hacerte sentir como una persona que está enferma, que no sabe lo que está diciendo, que su memoria no funciona bien. Y todo esto de la trampa de las palabras. Cansarte, ganarte por cansancio, hablar, hablar, hablar y no dejarte hablar a vos, no dejar que te expreses. Incluso he llegado al punto de que guardas cosas porque tenés miedo que se enoje. Ya no hablas de ciertas cosas porque tenés miedo que exploten ira. Eso también pasa. A veces se echa la culpa a las víctimas de que terminan en una dinámica de secretismo, pero entiendan también la dinámica de manipulación que hay, ¿no? Termina siendo que la persona que está siendo afectada por todo esto prefiera no hablar, prefiera guardarse todo y sufrir en silencio porque al final nada le viene bien a esa persona. Siempre tus necesidades, cuando pones límites, cuando intentas que las cosas sean equilibradas, siempre recibís un castigo, siempre recibís algo malo de parte de esa persona, entonces te lo terminas guardando. Entonces esta es la forma de comunicar la persona narcisista o psicópata. Siempre están haciendo una proyección de lo que ellos son en los demás, siempre están culpando a los otros, siempre están negando todo, negando lo que ellos son, negando lo que hacen, negando que el daño que hacen es real y el sentido de grandiosidad. O sea, lo que se expresa en su forma de comunicación siempre es un mecanismo de defensa constante. Vos tenés la culpa, yo no soy eso, sos vos. No, mentira, eso nunca pasó y acaba de pasar hace cinco segundos. O esta cuestión de soy lo más grande que hay, yo soy quien más sabe, vos no sabes nada, yo te tengo que enseñar todo. Entonces en su forma de comunicación aparecen constantemente estos mecanismos de defensa. Y el tratamiento de silencio también forma parte de esto porque de hecho es una forma también de proyectar esa culpa, de echarte la responsabilidad por todo lo que pasa a vos. Generalmente lo usan para castigarte cuando te estás defendiendo de su forma de ser, de sus ataques. Le has puesto algún límite o has dicho algo que les ha molestado porque también eso, cualquier cosa les puede molestar. Nunca se sabe si es que les molesta o están usando cualquier cosa para sacar afuera todo lo que tienen dentro, que es esa ira narcisista, ese odio que sienten hacia vos. Entonces cualquier mínima cosa sí que puede servir para hacerse los ofendidos. Y de hecho puede que ni siquiera les ofenda, no les pase nada, pero ellos van a decir que sí y van a aplicar el tratamiento de silencio como forma de castigo a tu comportamiento. Es una forma de adoctrinamiento para que dejes de hacer algo o simplemente para hacerte daño y gozar de ese daño. Porque la persona que está haciendo tratamiento de silencio, que no te está respondiendo los mensajes, que no te habla, están en el mismo ámbito y no te habla, sabe perfectamente lo que está haciendo y lo está haciendo a propósito y quiere que te sientas mal y lo disfruta. Ahora quiero hablarles un poco acerca del apego y por qué esto del tratamiento de silencio está vinculado y en cómo te arruinan la salud mental a raíz del silencio que ellos aplican. Como seres humanos nacemos indefensos y extremadamente vulnerables y necesitamos tener un sistema de supervivencia y para eso está el apego. Sirve para que nos acerquemos a nuestros cuidadores, a los padres digamos y sobre todo a la madre para solventar necesidades básicas, pero también para ir construyendo esta socialización, esta forma de abrirse al mundo y de abrirse a los demás. Cuando somos bebés básicamente necesitamos que otra persona nos solvente esas necesidades, nos proteja, nos dé el alimento, nos cuide de los peligros externos. Básicamente que nos sostenga ¿no? Por eso la palabra en inglés es holding, porque sostener solos. Realmente siendo bebés no sobreviviríamos y por eso es que el bebé tiende, es un impulso, una tendencia a acercarse al cuidador, a esa persona adulta que está ahí para justamente dar todo esto. Entonces como lo esperable es que el cuidador nos dé ese cariño, ese afecto, ese calor. Nosotros lloramos y bueno nos dan la comida o nos abrigan. Cuando no hay respuesta, realmente se siente que se te viene el mundo abajo, que se te derrumba. Sentís esa amenaza del mundo exterior, esa soledad, ese sentido de no tener nada, de estar en desamparo. Es algo que aparece naturalmente porque es el sentido de supervivencia y de hecho se activan las conductas de apego o el sistema de apego se activa frente a situaciones alarmantes y el hecho de no recibir una respuesta de parte de ese ser querido es una situación alarmante y empiezas a pensar bueno ¿qué está pasando acá? y te hiperactiva. Este sistema de apego es lo que nos ayuda para ir construyendo buenas relaciones cuando somos adultos, relaciones equilibradas más bien ¿no? Esto que decía la diferencia entre entre yo como individuo y la otra persona como otro individuo semejante pero diferenciado y es por eso que el silencio también produce este estrés y esta incertidumbre. Es una falta, es un vacío, se genera un vacío y eso siempre da mucha ansiedad al ser humano. Siempre la incertidumbre, no saber lo que pasa ¿no? Por eso para mí también es tan importante que nos informemos porque cuando no sabemos lo que nos está pasando entramos en crisis y muchas personas están en crisis en este momento porque quizás están con una persona narcisista o psicópata o han estado y no saben realmente lo que les ha pasado o están sufriendo el tratamiento de silencio en particular y no entienden qué es lo que está pasando y créanme que la información sí que libera muchísimo. Luego hay diferentes tipos de apegos que se pueden generar de acuerdo al vínculo que hayamos tenido con nuestros cuidadores pero particularmente en este contexto quiero hablar del apego desorganizado. Este tipo de apego se genera justamente por ese tipo de relación que es contradictoria, que no se sabe exactamente qué esperar. No había una relación fluida de doy una señal y esa persona me devuelve una respuesta y me solventa las necesidades, está presente, me da cariño, me da calor, sino que había una cuestión más bien de desapariciones o no estaba presente, llorábamos y no respondía nadie. Desde luego esto es mucho más complejo pero estoy tratando de resumirlo. Se produce el apego desorganizado porque la figura que debería darnos esa calma, esa paz, esa sensación de tranquilidad porque todo va a estar bien, también es la figura que nos ha hecho daño, también es la figura que nos perjudica y esto puede ser no solamente por cuestiones de relaciones con padres narcisistas o psicópatas sino también por por negligencia, por el hecho de no haber sido cuidados adecuadamente por nuestros padres. Esto extrapolado a relaciones entre personas adultas desde luego se puede ver claramente cuando nos relacionamos con alguien que también es contradictorio, que utiliza el tratamiento de silencio y el tratamiento intermitente y por ende es una figura en la cual nosotros sentimos que nos hace daño, que nos da ansiedad, que queremos alejarnos pero a la vez no podemos alejarnos porque también estamos vinculados afectivamente, sentimos amor por esa persona. A veces es buena persona el personaje, lo falso, entonces esta figura de apego en realidad es abusiva y a la vez también es protectora porque no nos olvidemos que las personas narcisistas y psicópatas muchas veces juegan al papel de salvador y si nos dan en migajas pero nos solventan algunas necesidades, nos ayudan a veces, nos apapachan cuando estamos mal. Esto genera un conflicto inmenso y por eso es tan difícil salir. Por eso es que muchas veces pensamos la persona que me hace daño es la persona también que me puede hacer feliz con un mensaje o diciéndome te amo o queriendo o diciéndome que va a cambiar. Realmente sienten eso las víctimas, que la persona que les está haciendo daño, que les maltrata también es su salvador, también es la persona que los puede sacar de ese infierno. Luego también el hecho de haber tenido una experiencia en la infancia con los cuidadores totalmente negativa donde se ha generado este tipo de apego desorganizado también deja en la persona una herida de tipo de traición, una herida de abandono y eso también sale a la luz cuando nos están haciendo tratamiento de silencio. De todas maneras podés no haber vivido esa experiencia y el tratamiento de silencio va a afectar fuertemente tu salud mental y va a hacerte sentir que no vales como ser humano, que no tienes derecho a nada, que sos invisible. Una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano, a un ser sintiente, cualquier ser del mundo es ser invisibilizado. Sobre todo cuando sos invisibilizado por tus semejantes, por tus supuestos seres queridos, por tus pares y debido a esta herida de abandono que a veces cargamos muchos empáticos es que ellos juegan al rescatador. Porque ellos también conocen mucho de esas historias donde hubo negligencia de parte de los padres, donde básicamente no hubo padres. Ellos también han aprendido a que pueden a través del papel de rescatador ingresar en la vida de una víctima y engancharla a su ciclo, engancharla a su burbuja. Y una vez que te enganchan por este lado con este personaje de superhéroe, de rescatador, te encontrás con la misma dinámica porque ingresas a una burbuja en donde un día te tratan bien, otro día te tratan mal, no sabes qué decir, no sabes cómo actuar porque a veces hay cosas que les molesta, a veces hay cosas que no. Te castigan fuertemente por cosas que no tienen ningún sentido y otras veces no. Esto genera muchísima confusión y arruina tu salud mental desde luego. Y de la mano de esto entonces la destrucción de la identidad está implicado en todo esto porque te hacen sentir que no vales nada, que no sos nadie. ¿Quién sos? No existís, sos invisible. Para la persona que más te importa sos invisible. Para tu padre, para tu madre, para tu pareja, para tu mejor amigo, no vales nada. Eso destruye tu identidad, aunque no te des cuenta. Destruye tu sentido de identidad, tu sentido del yo, de quién soy yo, mi valor, mi autovalor, mi autoestima. Te va destruyendo poco a poco. Y no necesariamente tiene que ver con un problema de autoestima anterior. Siempre aclaro eso porque no falta el que diga no, pasa que el problema es que ustedes se dejan, sos demasiado sensible, entonces como no tenés autoestima te afecta, te afecta de más que alguien no te hable. No es así. El tratamiento de silencio es muy peligroso porque destruye la autoestima de la persona que está siendo atacada con este tipo de comportamientos. Muy doloroso. Están jugando con esta cuestión humana de la necesidad de afecto, de la necesidad de contacto. Es algo que sigue presente en la vida adulta. No es solamente en la temprana edad. Termina siendo algo que necesitamos para poder conectar con otras personas y generar estos vínculos. La amistad, armar una nueva familia, una pareja. Esto quiere decir que te anulan como persona y por ende te dejan muchísimo más vulnerable de lo que ya estás y mucho más vulnerable que la vulnerabilidad en sí del ser humano. Entonces frente a esa vulnerabilidad a esta cuestión de no he sido reconocido por ni siquiera en mi familia, el grupo de amigos que tenía la verdad que todos me hicieron daño. Todas las parejas que tuve han sido narcisistas y me han anulado como personas porque esa es la naturaleza de esta gente. Siempre están tratando de reducirte a una cosa, reducirte a algo que se usa y se descarta. Entonces una nueva persona psicópata o narcisista puede entrar a tu vida con ese papel justamente, con el rescatador, con la persona que te dice yo ahora te reconozco como persona, yo te doy valor, te valoro. Pero una vez dentro de esa burbuja todo vuelve a ser lo mismo que antes. La falta de información y obviamente la falta de información incluye, incluye el hecho de que no sabemos sobre psicología y es entendible porque no todo el mundo estudia psicología y va a ser psicólogo y esas cosas, pero fíjense que yo creo que esto es como información vital. Es bueno que lo sepamos porque necesitamos entender lo que pasa en las relaciones y lo que pasa en relaciones con personas que son narcisistas y son psicópatas y que convivimos a diario con ese tipo de personas y tenemos que saber lo que pasa y cuáles son las ideas que están metiéndonos en la cabeza para hacernos creer que la culpa es nuestra y creer que lo único que tenemos que hacer es encerrarnos y decir voy a decir afirmaciones de positivismo y voy a trabajar mi amor propio pero no estás estudiando psicología, o sea no estás viendo estas teorías por ejemplo, no les están enseñando estas teorías, les están mezclando las cosas, les están diciendo que el apego se trata de estar agarrado a algo, incluso hablan del apego al dinero y no sé qué, que se trata de soltar, todo se trata de soltar y dejar atrás eso lo van a escuchar bastante y fíjense que no es tan sencillo como eso, terminan reforzando ese apego desorganizado si ya lo tenías de antes porque hacen esto de aparecer y desaparecer, un día te quieren otro día no te quieren, van intercalando el silencio, el silencio como castigo, como forma de hacerte daño y la atención que luego te dan porque es eso, es atención, no se trata de amor, no se trata de cariño real, que se vaya minando tu autoestima y junto al tratamiento de silencio también usan el gaslighting, a través del gaslighting te van a hacer sentir que nada de lo que vos pienses o sientas o percibas es real, te van sacando del sentido de realidad, van haciendo que te sientas dudoso acerca de todo lo que vos pensas, lo que recordas y lo que estás viviendo y por ende entregues una especie de control total de tu vida a la otra persona porque no puedes confiar en vos, no confías, no confías porque siempre te dijeron que eso estaba mal y es por eso que eso genera disonancia cognitiva porque el tratamiento intermitente crea en tu mente esta idea de a veces es bueno, a veces es malo, entonces es bueno y malo y eso no se junta en la mente, no no podemos elaborarlo, no podemos integrarlo y luego encima no nos sentimos seguros ni de nosotros mismos ni de lo que podemos llegar a discernir acerca de eso, desde luego eso es una destrucción integral de la salud mental de la persona y es por eso que me parece tan irresponsable decirle a las víctimas que cayeron por débiles, que cayeron por tontas, por tontos, por no tener autoestima o porque te dejas engañar, porque te gusta este tipo de relaciones, porque todos estos mecanismos están puestos en juego, no se puede reducir este conocimiento a suéltalo, déjalo ir, piensa positivo, es que no tenés autoestima y por eso atrae gente tóxica, donde esta gente tampoco es tóxica, en sí es abusiva. Además destruyen tu identidad porque están silenciando tus mecanismos de defensa, al decirte dudá sobre lo que estás pensando, dudá sobre lo que ves, dudá sobre lo que recordás, estás mal de la cabeza, estás enfermo, tu memoria anda mal, estás poco a poco silenciando esos mecanismos de defensa, silenciando la intuición incluso, silenciando esas sensaciones que empiezas a sentir en el cuerpo cuando algo anda mal. Esos sentidos los vas apagando porque te da vergüenza, porque siempre estás equivocado, siempre te dicen no, no, no fue eso, nada que ver, entonces empiezas a avergonzarte de vos mismo o vos misma y además porque te hacen sentir la nada misma cuando te están ignorando. No vales como persona y la realidad es que esto no es una cuestión de necesidad de atención por parte de la gente o necesidad de validación externa, no es una necesidad de validación, es algo natural. Necesitamos conectar, queremos conectar y queremos llevarnos bien con nuestros seres queridos. Hay muchas cosas implicadas en este tipo de manipulaciones y por eso me parece súper importante que eduquemos al respecto y que dejemos estas ideas tergiversadas, retorcidas y que no tienen nada que ver con el problema real y que dejemos sobre todo de culpar a las víctimas, que dejemos de atacarlas, que empecemos a educarnos como población general porque si no emitimos opiniones ridículas, absurdas sobre que... o mitos, reforzamos mitos sobre las víctimas como por ejemplo que son tontas, son gente tonta, no son inteligentes y caen con esta gente, no. Compartí este vídeo con quien creas que pueda servirle, te voy a dejar un vídeo por aquí, una lista de reproducción por acá y te invito a suscribirte. Nos vemos la próxima. Chau!